La idea de hoy era contarles un poquito algunas novedades respecto de dos casos, dos casos que tiene la provincia que son realmente de una gravedad institucional tremenda. Y en realidad lo primero que tengo que decirles es que, como ustedes saben, soy abogada, defensora de Carlos Kunz, una persona con una trayectoria tremenda, un funcionario policial que realmente ha sabido demostrar su idoneidad en todos esos años que ha ejercido sus cargos y en particular como jefe. En ese contexto, el día 15 de diciembre del 2021, tuvimos que hacer una denuncia puntualmente contra DENET, a quienes ustedes también conocen, fiscal de Estado de esta provincia, porque 48 horas antes de la audiencia indagatoria, de la ampliación que habíamos pedido para que Carlos exprese su versión de los hechos, su inocencia, para que explique concretamente por qué esa causa iniciada y armada que tenía en contra de él, que ahora les voy a contar, que ya la conocen por supuesto, tiene que caer, tiene que dictar su sobrecimiento. Y en ese contexto, 48 horas antes, DENET aparece en el domicilio de mi cliente a decirle concretamente y a amenazarlo por esta calificación de amenazas coactivas, diciéndole que dependiese de lo que él hablara en la audiencia de ampliación de indagatoria, iban a aparecer sorpresivamente nuevas causas en contra de Carlos Kunz, nuevas causas que podrían afectar la libertad. Concretamente decían, si manchan a los fiscales, van a tener causas nuevas. Esto ha sido de una gravedad tremenda, tremenda, y en ese contexto, cuando Carlos recibe esta información, de quien, por eso les digo, un cargo altísimo en la provincia, lo primero que hace es llamarnos por teléfono. Nosotros estábamos claramente en viaje para aquí, para Catamarca, de Tucumán a Catamarca, y cuando nos dice esto, lo primero que pensamos es, urgentemente hay que denunciar, denunciar en la justicia federal. Y es lo que ocurrió. El 15 de diciembre del 2021 presentamos una denuncia contra DENET por amenazas coactivas, alguien que además, meses antes, había declarado muy bien, muy bien explicando su relación con Carlos Kunz. Ustedes saben que DENET ha trabajado muchísimo con Carlos Kunz, inclusive al ser el jefe, digamos, el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad, era quien daba en definitiva las órdenes respecto de estos puntos y de las investigaciones también, ¿no? Desde el poder político, desde el poder ejecutivo. Había hablado muy bien de la trayectoria, había explicado justamente la relación que tiene, en este caso, la policía con la figura de los informantes. ¿Y qué había pasado? ¿Qué dato hubo que entre esa declaración bajo juramento de decir verdad de DENET y ahora las amenazas coactivas? ¿Qué había sucedido? Bueno, en ese contexto presentamos esta denuncia. Esta denuncia tuvo idas y vueltas, como sabemos, porque la fiscalía, obviamente, para encubrir la situación que podía salpicarlos, pidió la incompetencia. Dijo, no, esta causa no puede estar tramitando en la justicia federal, debe ir a la justicia provincial porque DENET es funcionario provincial. Por suerte, el juez Contreras, el juez federal de aquí, determinó que no es correcto ese criterio, que acá lo importante es analizar la gravedad institucional de que un funcionario del Poder Ejecutivo de esta provincia amenazara, y del Poder Judicial, amenazara coactivamente a alguien que 48 horas después tenía que declarar. En ese contexto, la Cámara confirma que el juez Contreras es el que lleva adelante la investigación y ayer vinimos aquí a la provincia nuevamente, después de haber tenido este mes de feria judicial, para presentarnos ante el doctor Contreras y dejar un escrito, presentamos un escrito donde solicitamos distintas medidas de prueba. Les cuento que el doctor Contreras, con una amabilidad, porque siempre, la verdad, debo reconocer que ha sido un juez muy respetuoso, nos ha abierto las puertas en todo momento, intercambiamos un par de ideas, inclusive, esto lo dije en algún medio periodístico de Corrientes, yo defiendo a un ex juez federal de Corrientes, el doctor Soto Ávila, y me transmitió su apoyo al doctor Soto Ávila de Corrientes, así que, porque sabe lo que significa ser un juez federal con competencia electoral, con distintas competencias, así que ya empezamos la conversación de una manera muy amable, muy empática, y luego, y luego, cuando le manifesté, la necesidad de que aquí, en esta causa, no solamente el juez reasumiera la investigación, porque, claro, imagínense, si nosotros tenemos al DENET denunciado, que DENET transmitió una información que viene de los fiscales, porque concretamente le dijo, mirá, cuando se le preguntó de qué fiscales estás hablando, y mencionó a los fiscales de aquí, de Catamarca, es obvio que esta Fiscalía de Catamarca está contaminada, no puede investigar un caso en el cual podría haber implicancias. ¿Nombró a los dos fiscales federales? Nombró a los dos fiscales federales, nombró a los dos fiscales federales, inclusive, nosotros ya veníamos alertando a esta situación, que deban salir del expediente, ¿por qué? Porque esta es una causa en la cual Carlos Kunz es querellante, es víctima en este proceso judicial, en ese contexto él puede ofrecer pruebas, puede avanzar con la investigación, y por eso dijimos ayer y le presentamos al juez, mire doctor, reasuma la investigación, porque cuando uno ve el expediente de la Fiscalía no tiene nada, la Fiscalía desde el momento de la denuncia y de la delegación que ha tenido, porque el expediente lo tiene la Fiscalía hoy, no ha pasado nada, inclusive ahora vamos a las diez y media, estamos convocados y convocadas para ver el expediente, y vamos a ver qué habría, porque la verdad que la respuesta va a ser nada, seguramente nada, porque ni siquiera nos notificaron. Piensen ustedes, y esto es importante que lo sepan, desde el año 2017 está la ley de víctimas, una ley que es muy importante, porque le da derechos y garantías a las personas que denuncian, a las personas que se consideran víctimas de delitos. Bueno, esta es la propuesta que le hacemos al juez, decirle, mire doctor, usted tiene que reasumir la investigación, investigar a fondo lo que pasó. Por ejemplo, citar nuevamente, digamos, a todas las personas que puedan haber intervenido en esto, y ahí es donde nosotros vamos a solicitar, y es lo que hemos acordado con el juez Contreras, fijar una fecha para que Carlos Kunz ratifique la denuncia, explique la mayor cantidad de detalles, y también el hermano de Carlos, Freddy Kunz. Doctor, ¿hay alguna forma de ubicar a DENET en el domicilio de Kunz, esa vez cuando fue a proponer la amenaza, alguna cámara de seguridad en la zona o en el domicilio? Sí, absolutamente. Hemos presentado, y en el expediente ustedes lo tienen, fotos de las cámaras de seguridad donde se ingresa el auto de DENET. Porque obviamente DENET fue, como ha ido varias veces a la casa de mi cliente, porque no solamente trabajaban, sino que había una relación cordial. Lo llamativo es que 48 horas antes de que Carlos iba a declarar, iba a ampliar su declaración con una nueva defensa, porque nosotros, ustedes saben que lo acompañamos a Carlos hace poco, relativamente poco, le aparece esta situación de mucha gravedad, porque eso es intimidar, eso es amenazar, eso es decirle, callate, no hables. ¿Y qué tienen miedo los fiscales que se digan? Esa es la pregunta. ¿Qué están queriendo ocultar? Entonces, en ese contexto hemos pedido la declaración testimonial de Carlos Kunz, la declaración de Freddy Kunz también, porque él recibe también un mensaje en el celular. Así que queremos que aporte ese mensaje, queremos que aporte el celular, queremos que la justicia pueda, por ejemplo, si no es a través de un allanamiento, que es una medida muy fuerte, y que nosotros, inclusive, sabiendo lo que es el derecho penal, hemos propuesto alternativas, que lo convoquen a ADENET para que entregue el celular y puedan identificar esas llamadas. También hemos pedido que se libre oficio a todos los registros de la propiedad automotor para definir exactamente la titularidad del auto. En fin, distintas medidas de prueba que lo que van a hacer es poner en evidencia esta situación vinculada justamente a una amenaza coactiva de un funcionario de alto rango en la provincia respecto de alguien que ha sido un jefe de drogas peligrosas intachable. Carlos Kunz está hoy involucrado en una causa judicial absolutamente falsa, absolutamente mentirosa, absolutamente armada, armada sobre la base de, ustedes lo saben, de figuras del arrepentido. Entonces, tenemos dos escenarios. Por un lado, Carlos Kunz denunciando y querellando, y por otro lado, Carlos Kunz imputado. Pero resulta, resulta, que también se lo mencioné ayer al doctor Contreras, mire doctor, usted nos dio en el expediente donde Carlos Kunz está acusado, injustamente, arbitrariamente, sin elementos de prueba, 120 días, para que podamos escuchar los casi 800 CD's que hay de conversaciones entre Molina, ustedes recuerdan que es un policía, ex policía, informante de la policía, y arrepentido, y en algunos casos con Carlos Kunz, a través del trabajo que llevaban adelante desde la policía con la figura del informante, una figura absolutamente legítima, absolutamente sostenida por cualquier investigación. Y resulta que, tiempo después, tres años después, cuatro años después, esas conversaciones totalmente tergiversadas hacen la denuncia contra Carlos Kunz, ¿no? Para bajarlo, para obligarlo a renunciar, para obligarlo a jubilarse, en fin, todas medidas que intervienen, tal vez en una interna policial también, no se sabe, estamos investigando también qué ocurrió, por qué surge esta denuncia, que viene de la mano de un abogado de Tucumán, que aparece sorpresivamente en Catamarca, explicando información de arrepentidos, en fin, en ese contexto nos dieron 120 días para escuchar, y estuvimos escuchando Carlos, y especialmente Carlos, porque fue el que está con los audios de los CD's, que está escuchando, y la información que surge de esos audios, nada tiene que ver con los informes presentados en la justicia. O sea, Gendarmería, inclusive, ha tergiversado los dichos de esos CD's. Esto es gravísimo, porque nadie los escuchó, o por lo menos, ni la justicia, ni Gendarmería, escuchó debidamente esos CD's y transcribió, porque si nosotros tuviésemos legajos de transcripciones, uno lee y coteja, el audio dice esto, el legajo de transcripción dice esto, otro, nada de esto ocurrió. Acá tenemos un informe mágico de Gendarmería, firmado por Valdivieso, firmado por otro jefe de Gendarmería, donde ellos claramente tergiversan los dichos de estos audios, con lo cual, vamos a ver qué va a ocurrir en estos 120 días. Estamos dispuestos, y se lo dije al doctor Contreras ayer, a investigar con profundidad si acá hubo un error, si acá hubo errores judiciales, hubo manos negras.